¿Qué es esto? El sospechoso de este asesinato es un cuerpo que murió hace tres meses. Entonces, ¿puedes decirme por qué pediste una entrevista? Voy a cometer tres asesinatos más. Un hechicero controla el cadáver. Es como resucitar a los muertos. Podrían usar otro cuerpo para cometer el asesinato. ¡Todos son monstruos! ¡Mátenlos! Las armas son totalmente inútiles. ¿Quién haría esto y por qué? La solución es que quien lanzó el hechizo lo termine. O matar al bastardo detrás de todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!